Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Por favor, un placer, Karina. Nueva reunión con dirigentes del partido aquí en la unidad básica de nuestra ciudad. Sí, la verdad que para nosotros es un placer recibir a los compañeros cuando vienen a nuestro partido, a nuestra sede. Y bueno, justamente el 17 de noviembre fue el Día del Militante y nos pareció importante traer compañeros militantes que hablen, que cuenten lo que ha sido la militancia para ellos en sus tiempos, en tiempos complejos y justamente ahora que estamos atravesando momentos tan difíciles donde hay tanto desconcierto, tanta confusión, están pasando tantas cosas, los dirigentes políticos están atravesando enormes crisis. Y bueno, cuando nos planteamos en la reunión del Consejo qué demostrarle a los compañeros, porque también hay una resistencia de los compañeros a concurrir, a venir, a estar en el partido. Tenemos muchos compañeros municipales que tienen miedo, que no quieren acercarse porque tienen miedo por su trabajo. Compañeros en las escuelas y compañeras en las escuelas que también tienen miedo. Hace poquito dejaron una compañera sin trabajo. Entonces, bueno, ante esta situación nos pareció importante traer personas reconocidas a nuestro partido, respetadas a nuestro partido, que tienen una gran trayectoria en su militancia, que han ocupado diferentes lugares y lo han hecho con responsabilidad, con respeto y que además se han ganado el respeto no solo de los militantes y de los compañeros y compañeras, sino también de la gente en general. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerlo Julio. Sonia viene un poquito demorada, pero bueno, además de ser una amiga personal, nosotros hemos trabajado mucho juntas y la verdad que escucharlos a ellos creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos tan complejos que venimos atravesando. Momentos complejos, dice Karina, Julio, y este tipo de acciones permite mantener vivo el partido también, ¿no? No hay duda. Primero agradecerle a Karina, a los dirigentes, a los concejales, a las concejales que están haciendo esta actividad tan importante, que tiene que ver con el Día del Militante, en un tiempo importante de Argentina, en la democracia argentina, digamos. El compromiso de los ideales, de los valores, de los principios, que son tan importantes cuando uno transita la política, digamos, en cualquier nivel. Y quiero reconocer en eso, en Karina, su trabajo, y también de Sonia, pero de Karina en particular, de esa Secretaría de Salud, la pandemia todos los días trabajando por el pueblo, por los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Entre Ríos. Quiero reconocerlo, Karina, realmente a eso porque ha sido extraordinario. No tan reconocido, o a veces no reconocido políticamente para no reconocerlo, digamos. Así que, bueno, yo creo que es un tiempo difícil, donde hay un antagonismo muy claro de dos modelos de nación. Un modelo que poco importa el ser humano, el ciudadano de a pie, que importa más que cierre los números, o la macroeconomía, que el ciudadano de a pie. Y nosotros que representamos un modelo profundamente humanista, que tiene que ver con los valores, con los principios, con la industria nacional, con lo que implica las pymes, en las medianas empresas, en la defensa fundamentalmente de la soberanía en nuestro país, en la defensa también de la ciencia y la tecnología, como un país que se quiere realizar, como ha sido Argentina y como es Argentina. Y hoy hay un modelo antagónico, muy pragmático, que decididamente el pueblo ha acompañado, pero que no tiene cheque en blanco. Entonces, esto demuestra que el peronismo está de pie, con sus dificultades, con sus problemas, pero de pie, con sus valores, con sus principios. Nosotros creemos decididamente que desde gobernar, se tiene que hacer siempre con transparencia, siempre con transparencia, pensando en el otro, y fundamentalmente en ese otro, como un hombre o una mujer del mismo camino. Y hoy hay un enfrentamiento permanente, digamos, de lo nacional, con los ciudadanos y ciudadanas argentinas, inclusive en forma desmedida. Yo veo o escucho epítetos que no nos merecemos, que la política no se merece. Desde el retorno de la democracia, Julio, ¿ustedes recuerdan algún momento, como decía Karina, tan complejo como el que estamos atravesando? Sí, los hubo. Yo fui diputado nacional en el 2001, cuando se hallan todos que cinco presidentes en la semana. Yo recuerdo que me fueron a buscar en auto el 1 de enero del 2002, que fuimos a nombrar un presidente durante todo ese día. Hubo momentos complejos. Pero aquí se debaten dos modelos. Inclusive uno ve hombres y mujeres que toman, sobre todo hombres, toman la aposta de un modelo sectario, de un modelo excluyente, de un modelo poco tolerante, que profundiza decisivamente separación de los argentinos. Nosotros queremos abonar esto, de que hay que buscar lo que nos une, no lo que nos divide. Nos une la Argentina, nos une una bandera, la soberanía de Malvinas, la soberanía de nuestros ríos, la soberanía del litio, de los recursos naturales. Entonces, me parece que hay mucho por decir. Y cuando se habla del cambio cultural, nosotros queremos dar ese debate. Queremos tomar lo que dice Miley y compañía, queremos dar ese debate. Tenemos herramientas para darlos, para dar ese debate. Creemos decididamente en la universidad pública, en todas las universidades. Creemos en la educación. Creemos que hay un presupuesto real y concreto para que nuestros juristas se puedan educar en la República Argentina. no creemos en desfinanciar las universidades. ¿Qué hay que controlar? Estamos de acuerdo. ¿Qué tiene que ser un Estado eficiente? Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué tiene que haber un Estado que no sea corrupto? Estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en entregar la soberanía a nuestro país y creer que uno puede definir rápidamente el cambio cultural, inclusive con cuestiones internacionales, metiéndonos en líos que no nos corresponden. En realidad, cuando uno firma... Nosotros totalmente no estamos en contra del terrorismo, pero nos vamos a comprar un problema de 15.000 kilómetros. Ahora, ¿las condiciones actuales permiten superar este momento? ¿Hay diálogo? Pero tiene que haber voluntad de todas partes, ¿no? Yo no ocupo ningún lugar hoy. No tengo responsabilidad institucional. Tuve estatístico siempre siendo diputado provincial. Pero quiero abonar como un ciudadano más, digamos. Lo tiene que haber. Ahora, el que llama al diálogo es el que conduce. Y hay una negación del diálogo muy fuerte. ¿Entonces? Entonces, epítetos muy fuertes. Yo no sé... Yo fui diputado 10 años nacional. Y yo no soy. Nos represento una rata, ¿no? Como el presidente le dice a los diputados y diputados. El diálogo implica, responsablemente, creer que hay que darle toda la posibilidad que las provincias tengan... Las provincias tienen autarquía y son creadas antes que la nación. Son previas a la nación. Y, sin embargo, cada día las provincias pierden más derechos, digamos, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece que hay que, con el diálogo, superarlo. Pero es poco diálogo. Porque, en realidad, hay una forma muy particular que yo no comparto. El individualismo... Hay que construir colectivismo con toda la gente. Nadie salva por sí solo. Lo dice... Hoy lo escuché a Petro, me parece interesante, el presidente de Colombia. ¿Qué dice esto? Digamos, es casi imposible salvarse por sí solo. Entonces, nosotros hemos construido una Argentina de socios, de amigos, de construcción colectiva. Esta localidad de Ramírez es un ejemplo en eso. En una colectividad que ha crecido, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero en distintos gobiernos ha crecido. Y eso es muy bueno. Y ha crecido porque se han juntado, porque han tenido objetivos comunes para crecer. Y el presidente plantea una cuestión absolutamente individual, que sale, se que pueda. Entonces, evidentemente hay dos modelos que nosotros queremos debatir. Insanamente, en cualquier lugar de la provincia de Entre Ríos, en cualquier esquina, en cualquier lugar público, queremos debatir esto. Porque nosotros creemos en un modelo superador de lo que se ha hecho, un modelo honesto, pero con los ciudadanos y ciudadanas argentinas incluidos en ese modelo. ¿El partido está sólido en este momento para enfrentar estas situaciones o está debilitado? Nuestro espacio político siempre ha sido movimentista. Yo creo en el movimiento. Yo creo en la persona de la esquina allí, que a lo mejor puede pensar como radical, como socialista, pero nos une, tal vez, a defender la Argentina. Somos aliados. Yo creo en un gran frente nacional, en un gran frente nacional, que tenga sus valores, sus principios, como dije antes, de no servirse del Estado, sino servir del Estado. Que desde el Estado haya un rol facilitador, pero decididamente custodiando los dineros que no son precisamente de quienes gobiernan. Si son del pueblo, los impuestos, las tasas en los municipios que pagan los ciudadanos. Yo creo en eso, y eso creo que el PJ, no sé, pero sí está en movimiento. Esto que hace Carina, ¿qué? Es poner en movimiento el PJ que ir al encuentro de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos debemos encontrar para defendernos hoy en un momento tan difícil. Y seguir militando como lo han hecho siempre. Sí, sí. Hay dos aspectos de la militancia. Yo no creo en la militancia rentada. No creo en la militancia rentada. Creo en la militancia de los valores, de los principios. Donde uno tiene valores y tiene un camino, y lo transite ese camino que no sabe cómo va a llegar. Porque a lo mejor tiene el objetivo de ser tal cosa y no llega. Pero sí lo defiende con valores. No creo en la militancia rentada. Creo en la militancia que tiene valores objetivos, valores que deben ser resguardados fundamentalmente en nuestra historia y en nuestro presente. Existen todavía esos valores, no sean perdidos. Yo estoy convencido que sí. Y obviamente también existen, y esto también hay que ir, al encuentro de otros y otras ciudadanas que tienen esos valores. Y están intactos. Y tenemos que ser capaces de unirnos para que fortalezcamos esos valores, para avanzar. Y obviamente contrarrestar un modelo que los ciudadanos y ciudadanas argentinos no quieren cambiar como una cuestión cultural. Y yo el otro día veía el tema del gran debate que tiene que ver con el tema de los... como es del empleo de los trabajadores. 150.000 trabajadores registrados desaparecieron. Y ascendieron 120.000 monotributistas. Quiere decir que hay un debate muy fuerte cuestionando, digamos, la legalidad de los trabajadores y fundamentalmente que dicen que es un costo un trabajador. Y yo creo que no hay empresarios sin trabajadores. Entonces, ese es el debate que queremos dar. Y venimos a charlar acá, a dialogar, a ponernos de acuerdo, a escuchar bastante también. ¿No? Porque de ahí uno saca la experiencia como para avanzar. Quien no escucha, no avanza. Gracias, Julio. Sumamos a Sonia Velázquez, ex ministra de Salud de la provincia, que se ha sumado ahora. Una reflexión, ¿cómo los encuentran ustedes, los militantes, este momento que atraviesa la Argentina, Sonia? Bueno, un momento muy especial. Siempre decimos, ante las situaciones adversas que se están viviendo a nivel país, nos encuentra a un peronismo reflexivo, pero también con ganas de poner en palabra y en valor lo que para nosotros ha significado la doctrina justicialista y también poder escucharnos, poder escucharnos y también poder hacer una profunda autocrítica para poder volver a construir una fuerza colectiva que pueda expresar estos valores de unidad y también de fuerza política para el bien común, para lo que hemos siempre procurado desde la justicia social, el bien común para toda la humanidad. ¿Y cuál es la autocrítica que realizan? La autocrítica, en realidad, es una autocrítica que no es de ahora. Una autocrítica que hay que profundizarla a la luz de un debate casi estructural que hay que hacer de muchos años a esta parte. Nosotros siempre decimos que para profundizar la autocrítica tenemos que volver a las fuentes y volver a las fuentes significa revisar nuestras conductas, revisar también la forma de construir un Estado fuerte, un Estado presente, pero también reflexivo y crítico de todas las conductas que quizás no han marcado la decencia que uno ha pretendido plantear para poder construir una sociedad más equitativa y más solidaria para todos. Y para eso hay que tener coherencia y hay que tener integridad en las conductas y hay que reconocer los errores también. Entonces, es en este colectivo de reconocernos, de escucharnos, que me parece que es donde hoy nos damos cita acá a esta linda convocatoria que nos hace la unidad básica de Ramírez con nuestra compañera Karina Rey, con quienes hemos transitado largos tiempos de luchas, pero también de sueños y de esperanza, y de poner el cuerpo, de poner el cuerpo una y otra vez cuando hizo falta y marcar la presencia de un Estado que estuvo presente cuando había que estar. Muy bien. Su trabajo como militante, ¿qué resultados ha dado? ¿Qué valor tiene para usted el trabajo del militante? Mire, toda práctica es una militancia. Cuando se la toma como se la tiene que tomar la práctica diaria, del hacer cotidiano, desde el quehacer que uno desarrolla en el día a día, es una militancia. Y hay que tomarla con esa responsabilidad. Entonces, es ahí donde cobra valor ese trabajo no individual, ese trabajo colectivo. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, seguiremos trabajando con este tipo de charlas, con más compañeros, esperamos que nos acompañen y les vamos a estar contando cómo vamos a seguir trabajando en el 2025. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.